Tú andas comentando por ahí, que ya no soy nada para ti Que hace mucho tiempo, mucho me echaste al olvido Pero yo sé que lo que tú tienes dolor Porque ya no quiero tus besos, porque ya no quiero tu amor A ti te matan los celos, porque aunque tú quieras no te voy a besar A ti te matan los celos, porque ni siquiera te quiero mirar A ti te matan los celos, porque ya no te quiero Y si te va a matar, que te mate, que el Señor te guarde en el cielo Que ya no quiero besar tu boca, eso te tiene como loca Tú quieres estar conmigo, ay pero no te toca Que ya no quiero besar tu boca, eso te tiene como loca Tú quieres estar conmigo, ay pero no te toca Lo que tú tienes son celos, celos, porque tú quieres que te beses y yo no quiero Recuerdo el día que por ti casi me muero, muero Que tú jugaste con mi corazón, aquel 14 de febrero Y ahora sufres porque no quiero nada contigo Pagando lo que tú hiciste conmigo Algo contigo no lo consigo, ni siquiera quiero ser contigo A ti te matan los celos, porque aunque tú quieras no te voy a besar A ti te matan los celos, porque ni siquiera te quiero mirar A ti te matan los celos, porque ya no te quiero Y si te va a matar que te mate, que el Señor te guarde en el cielo Que ya no quiero besar tu boca, eso te tiene como loca Tú quieres estar conmigo, ay pero no te toca Que ya no quiero besar tu boca, eso te tiene como loca Tú quieres estar conmigo, ay pero no te toca Aprende a vivir sin ti, y eso te duele Hace rato que por ti no siento nada Y andan comentando, que andabas llorando Por mi preguntando, sola por ahí A ti te matan los celos, porque aunque tú quieras no te voy a besar A ti te matan los celos, porque ni siquiera te quiero mirar A ti te matan los celos, porque ya no te quiero Y si te va a matar que te mate, que el Señor te guarde en el cielo Celos, lo que tú tienes se llama Celos, que todavía me amas Celos, no quiero estar en tu vida Celos, ni mucho menos en tu cama Celos, 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 celos Celos, lo que ya no te quiero Celos, ay Dios, celos, bebé Nunca cambies lo que más quieres en la vida O lo que más deseas en el momento Porque así como los momentos pasan, la vida sigue Esto es Fenix Music Y nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde